Celebrar este día 8 de marzo cuando las mujeres ya adquirieron ciertos derechos que han hecho cambiar al mundo tenemos que celebrarlo una y otra vez, celebrarlo siempre porque todavía falta mucho para avanzar porque aún la mujer sigue sufriendo de violencia por parte del hombre como también el acoso en la familia, en el trabajo y no se ve el fin todo esto puede ser por el miedo que presenta el hombre pensando que puede ser relegado por la mujer Evelia Rodríguez García, delegada regional del DIF en la región 15 de Isocar de Matamoros mencionó que todas las mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales que los hombres y resaltó algunas diferencias que hay entre hombre y mujer, el cual solo es físico comentó acerca de las jornadas que se están realizando por parte de esa institución las cuales van dirigidas para apoyar a las mujeres, como es el crédito a la palabra Sí, así es, tenemos diferentes jornadas, de hecho todas van asociadas al crecimiento económico y del autoempleo de la mujer, las diferentes jornadas ahorita, celebrando el Día Internacional de la Mujer el día de hoy 8 de marzo, una felicitación a todas las mujeres, bueno a todas las del mundo porque es un día internacional, especialmente a todas las de mi delegación de los 15 municipios y a todas las mujeres que somos poblanas. El día de hoy es un buen día, el 8 de marzo para recordar de las capacidades que tenemos todas las mujeres para poder hacer uso de esas capacidades y poder salir adelante El día de hoy en los diferentes municipios se están celebrando conferencias, talleres y algunas actividades relativas a la productividad de la mujer precisamente ahora, a nivel de todo el tiempo nosotros como delegación estatal del sistema DIF estamos haciendo muy seguido jornadas hacia las mujeres claro, en esa semana, en este mes celebramos el mes de la familia, el mes de marzo dijo que en Izúcar de Matamoros cuentan con aproximadamente 1500 personas beneficiadas Rodríguez García agregó que en este mes el sistema DIF estatal festeja a la familia Evelia Rodríguez mencionó los tipos de violencia que hay hacia la mujer y sobre todo, dijo que no se tiene que generalizar al referirse a hombres y mujeres Entonces, el día 8 de marzo, como es un día de hoy, es recordar a todas las mujeres que somos capaces de tener actividades de cualquier índole desde el punto de vista político, social, como madres de familia, como empresarias desde todos los puntos de vista tenemos las capacidades como para poder ser autosuficientes Aquí, por ejemplo, en el sistema estatal DIF, en esa delegación y en todas las delegaciones del Estado tenemos diferentes programas para la mujer Una de las más valiosas y las que ha dado resultado y muestras de la capacidad que tiene la mujer como empresaria son los créditos a la palabra de la mujer Los créditos a la palabra de la mujer aquí en Izúcar de Matamoros, por ejemplo, en toda la delegación tenemos más de 1500 beneficiados Ya a finales de marzo, principios de abril, las primeras 200 mujeres accederán a los 3000 pesos Ellas ya pasaron por una etapa de que se les dan 1000 pesos Para finalizar, Evelia Rodríguez envió una felicitación a todas las mujeres del mundo en este día 8 de marzo Así que tu mujer, vales mucho y mereces ser respetada Ya los pagaron, después se les prestaron 2000 pesos Ahorita ya los pagaron y entonces ahorita ya se les va a dar fecha para que estas mujeres puedan recibir cada una 3000 pesos Esto quiere decir que si hay un grupo de 10 mujeres ese grupo va a recibir 30 mil pesos y eso les da la capacidad para poder tener un proyecto productivo que les ayude a alcanzar metas específicas pues para un autoempleo y también, por qué no, para un autofinanciamiento de lo que ellas deseen Hay muchos proyectos Aquí en Izúcar de Matamoros, la delegación tenemos dos grupos de éxito que es uno de panadería que ya se llevó a nivel estatal y apenas el día de ayer, antier que se entregaron los créditos a la palabra se llevó uno de Mojarras, que es de Tepechco también como un ejemplo de grupo de éxito en el Estado y pues para mí, como delegada del DIF pues es muy satisfactorio todo esto, ¿verdad? Para Revolución Informativa, Violeta Sánchez